Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Muere por coronavirus el destacado humorista Pepe Tapia. El artista también padecía de Alzheimer y residía en un hogar donde se produjo un brote de coronavirus. Durante la mañana de este miércoles se confirmó el fallecimiento del comediante Pepe Tapia, quien padecía de Alzheimer y se había contagiado de coronavirus. Fuentes cercanas al humorista confirmaron a buenos días a todos que Tapia se encontraba en el hogar Villa Solares de las Condes. Tras ello, el comediante estuvo 14 días internado en una clínica. Luego de ser diagnosticado con Alzheimer durante el 2011, el comediante Pepe Tapia se alejó de la televisión y de sus compañeros sirquenses. Según informaciones entregadas por algunos de sus familiares, en aquel entonces Pepe se encontraba viviendo la enfermedad rodeado de sus seres queridos.